Seis vagones de un tren de pasajeros se descarrilaron el sábado en el norte de India, causando la muerte de 23 personas e hiriendo al menos a otras 81. Según informes de Arvin Kumar, alto funcionario en Uttar Pradesh, estado donde ocurrió el descarrilamiento, dos vagones quedaron incrustados mientras que otros cuatro cayeron tras descarrilarse. Niraj Sharma, portavoz de ferrocarriles, dijo que el accidente ocurrió cerca de la pequeña ciudad de Katauli y que aún se investigan las posibles causas del descarrilamiento. La policía ferroviaria y los voluntarios locales ayudaron a rescatar a los pasajeros a bordo del express Kalinga Utkal, que conecta a la ciudad india de Haritwar con la ciudad de Puri, en el oriental estado de Oriza. Los heridos fueron trasladados al hospital y los médicos indicaron que su condición se mantenía estable.